Vamos, el 26, el 26 de septiembre, el año 2016, día del empleado de comercio, una mañana. Una mañana de esas cosas que trae la vida, que te sorprende, partiendo aquí sencillamente con estos amigos. Como es Pedrito Páez, hoy ya recuerdo a su viejo y a Marcelito. Marcelo de los Carrizos, de aquellas juntadas en su abuela, con Pablito, con esa hermosa barra. Vaya el cariño, vaya el cariño, y esta canción a Pedro le suele gustar. Cuando sueñan los olivos, canta el viento. En ahí no gastar, allí te amé. A plena luz del día, lloré y reí contigo, Solo porque te amaba, pero a veces te espero, pero a veces te abraza, pero a veces te amo. Y es mi amor, como un canto, pero a veces te espero, pero a veces te abraza, pero a veces te amo. Y es mi amor, como un canto. Esta historia que yo cuento, nació en un pueblo distante, lejos, lejos del amor que mi corazón relata. Y es mi amor, como un canto. Y es mi amor, como un canto. Y es mi amor, como un canto. Todo lo nuestro, lo amado y lo gozado, lo recuerda la tierra. Donde el canto te amé, donde lo entregar a tus labios. Siente el remordimiento y renombre en tus ojos El fuego de ese amor Coseme en la guitarra Se des desde el otoño Anda, anda y pone en mis versos dos rosas amarillas Y en tierra de bogazza Mis poemas de amor Y volverán los viejos caminos De la rioja De de hoy hasta y bogazza De esta mañana A deshonrar los cuentos escritos en la bruma Cuando soñó mi alma Que mi padre era eterno Y el viento era mi canto Hostigando Hostigando tu adiós Pero a veces te espero Pero a veces me abraza Pero a veces te amo Y el viento como un canto Y el viento como un canto Pero a veces me abraza Pero a veces te amo Y el viento como un canto Todo en la bruma Todo en la bruma Y el viento como un canto Y el viento como un canto Tod a veces me abraza